Señor Presidente, en cuanto al tema de la paralización de transportes, hace unos días aprovechando la oportunidad, ¿qué respuesta hay de parte del Ejecutivo hasta el momento a alguna negociación? No sé cómo quedaron en ese tema. Bueno, nosotros ofrecimos, yo no puedo derogar una ley, eso tiene que ser el Congreso, ni puedo modificar una ley. A nosotros nos dejaron un acuerdo gubernativo que adolece de ciertas dificultades para poderlo implementar y tal vez de unas injusticias. Hemos invitado a una mesa técnica que va a ser instalada la semana entrante entre la Comisión de Gobernación del Congreso, el Ministerio de Gobernación, las asociaciones, los representantes de asociaciones, para que podamos llegar a una tabla que sea satisfecha de todos y le vamos a hablar al Banco Credit Botecario Nacional para que a través del seguro que manejan ellos puedan darse mejores precios y que la gente tenga el chance de tener ese seguro contra terceros que esté en la ley y que deberemos entender que en cualquier país que se considere civilizado, cuando uno compra un vehículo lo tiene que sacar con responsabilidad, con el seguro de responsabilidad para terceros. Así se compone el otro carro, aunque el de uno se quede fregado, pero uno no daña a los demás. Tenemos que hacerlo. Hay injusticias en la forma en la que se quería aplicar o en la forma en que fue a la ley porque no se hicieron diferentes escalas y eso lo estamos revisando y vamos a ver que los precios del seguro bajen para que todo el mundo lo pueda tener accesible. Muchas gracias. Buenas tardes a todas las personas que puedan estar visualizando las plataformas digitales y a esta hora pues somos ahí sí que la presentación de transportistas urbanos del departamento de Retauleu. Pues hacemos del conocimiento al pueblo retalteco que lamentablemente pues tenemos malas noticias ya que pues se nos ha hecho llegado un comunicado, un comunicado donde lamentablemente ahí sí que lo que el gobierno había propuesto para nosotros se le había dado un plazo de 48 horas para poder dar una respuesta positiva a la propuesta de lo que nosotros le llevamos acerca de la derogación del acuerdo gubernativo 17-20-20. Pero lamentablemente pues nos encontramos el día de hoy que él hace un comunicado oficial donde totalmente nosotros hemos aceptado mesas de diálogo y eso nunca fue así, sino que lo que se acordó fue de que él definitivamente tenía que sacar el comunicado de la derogación, no de que se había, ahí sí que aceptado más mesas de diálogo acerca de este acuerdo gubernativo. Por otra parte, derivado a las manifestaciones que se hizo del lunes 24, la situación pues pasa que esa petición pues que nosotros hicimos y los compañeros que estaban allá en Guatemala, esto produjo más que todo una reacción acerca del transporte pesado, porque lamentablemente pues el transporte pesado en esta situación pues realmente lo han dicho de que ellos no han estado con nosotros porque ellos son transporte pesado. Pero queremos aclarar que derivado a las manifestaciones que se realizaron a nivel nacional, hoy, hoy por hoy, el transporte pesado sí se pronuncia, derivado a las manifestaciones que se realizaron en los diferentes puntos, se pronuncia con el objetivo de que el gobierno dé cumplimiento cabal con el acuerdo gubernativo 17-2020, según el artículo 29 de la ley de tránsito. Ahora el transporte pesado ha hecho un comunicado ya que le pide al gobierno que ahora sean incluidos los vehículos particulares que ahí sí que a nivel nacional lo conduzca cualquier propietario. Ahora el transporte pesado está exigiendo que ahora ellos paguen el seguro. También está exigiendo que ahora los motoristas, el transporte pesado ahora está exigiendo que el motorista, todos motoristas a nivel nacional también paguen un seguro y hasta ya hicieron ellos, la propuesta ya hicieron ellos totalmente, hasta tienen una tabla de precios, tanto de ganancias para las aseguradoras y lo que supuestamente tiene que cubrir las aseguradoras al año. Ahora pónganse a pensar ustedes, ¿por qué hasta ahora transporte pesado quiere que completamente se le dé este cumplimiento a esta ley? Antes que los transportistas urbanos manifestaran, ellos de ninguna manera habían pedido esto, mas nosotros sí lo decíamos y por eso fuimos criticados demasiado, porque nosotros sí lo hablábamos, éramos concisos en decir que se estaban violentando los derechos porque este artículo 29 de la ley de tránsito no se estaba llevando en cumplimiento cabal, pero nadie nos apoyó, nadie, incluso los motoristas estuvieron en contra, pero ahora déjenme decirle a los amigos motoristas, el transporte pesado ahora ha propuesto que todos motoristas a nivel nacional paguen 25 quetzales mensuales de seguro, que al año tiene que ser 1.800.000 sería un total de 45.000 millones también están pidiendo que los vehículos particulares están pidiendo que los vehículos particulares también paguen ese seguro siguen que estar haciendo un total anual de 150.000 millones, o sea, entonces vemos que totalmente el transporte pesado ya ha hecho un cálculo de cuántas ganancias van a tener las aseguradoras al año, o sea, esta es una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo va? Al hacer un cómputo a nivel anual, ellos tienen un cómputo que en total serían 345.000 millones al año y que las aseguradoras recibirían y recibirían y que se gaste 100.000 millones en seguros al año. Ahora, hagamos calculadora de los 345.000, quitémosle 100, ¿cuánto sería? 245.000 millones. 245.000 millones que ellos están asegurando el transporte pesado que serían las ganancias de las aseguradoras. Ahora, preguntémosle al pueblo, al pueblo nacional, ¿dónde está el beneficio entonces para los perjudicados? ¿Dónde está la protección para las terceras personas? Si aquí ya está un cómputo aproximado de cuántos van a ser las ganancias para las aseguradoras, nunca están hablando de los beneficios que van a obtener los usuarios a la hora de un incidente de tránsito. Esa es la petición que en estos momentos en Ciudad Capital el transporte pesado está pidiendo. Que el vehículo liviano particular, esto ya no incluye solo taxi ni mototaxi, ni pick-up fleteros, ni bicitaxi, ellos ya están pidiendo de que totalmente ya se incluya a los motoristas y totalmente se incluya a los vehículos particulares. Pero lo que a nosotros nos llama la atención como transportistas urbanos es de que como ellos ya tienen la tabla de cómputo de cuánto va a tener ingreso las aseguradoras y de cuánta ganancia ellos van a tener. Se ve palpablemente que a ellos no les interesa la vida humana del guatemalteco. Compañeros, también muy buena tarde. Les quiero compartir algo. Yo estuve en la manifestación el día lunes en lo que es la entrada de la central y hay algo que sí bastante molesta porque a veces parecemos niños con lo que decimos. Yo pienso que cuando uno llega a la mayoría de edad ya es responsable de sus hechos y de lo que uno pueda decir. Y llegaron allá con nosotros los antimotines y nos fueron a desalojar con la excusa y es totalmente falso que nosotros no estábamos colaborando con dejar pasar ambulancias. Eso es totalmente falso porque nosotros estuvimos verificando todas las unidades que estuvieron pasando. Nosotros sí les dimos la vía libre para que ellos pasaran. Incluso estuvimos viendo certificados y recetas médicas que podrían traer y nosotros les dimos la oportunidad a todas esas personas. O sea, nosotros estamos pensando en el bien común. Aquí no estamos pensando en un grupo. Aquí estamos pensando en todos y que el beneficio sea para todos. Entonces, lamentablemente, a veces argumentan cosas por lograr sus objetivos, pero lástima que, como repito, somos personas mayores, somos personas grandes y a veces resultamos portándonos como niños. Aquí don Oscar también quiere aportar algo. Sí, muy buenas tardes para todos. La realidad es de que fue algo que quisieron hacer para provocar los desalojos aduciendo que nosotros no estábamos dejando pasar a las ambulancias, bomberos, muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de captar el momento en que nosotros les estábamos dando el paso. Entonces, no era un argumento para que ellos intentaran decir, bueno, por eso los vamos a sacar. Lamentablemente, como decía el compañero, la realidad es de que es doloroso cuando no se prueba bien la situación. Nosotros, yo tardé, les digo, las 36 horas porque no quise dejar solo a los compañeros mototaxistas que estaban en el apoyo. ¿Por qué? Porque estábamos exigiendo que llevaran su receta, que llevaran la cita al hospital, al ex, por la hemodiálisis. Entonces, prácticamente, nosotros cumplimos el protocolo que se nos estaba pidiendo. ¿Quién inventó? A saber. Porque se tira la piedra y se esconde la mano. Entonces, prácticamente, nosotros sí lo cumplimos. Ahora, que nos esté jugando chueco el señor presidente, eso es muy diferente. Porque nosotros hicimos el desalojo con pruebas de que la dirigencia nacional nos indicara, nos informara que levantáramos. Como dicen ustedes, el último jueves del retiro. Y en ese momentito, yo me acababa de despegar de ahí. Pero, que hacerle la invitación a la población que ya se empezó a unir. Como los amigos y compañeros del mercado, de los mercados, que ya sintieron que si esto se lleva a cabo, va a subir todo. Va a subir la canasta básica. Va a subir todo, todo, todo. El transporte de las verduras que bajan de Quetzaltenango para acá. Yo quiero hacerles, si en esta ocasión hicimos fuerte este movimiento, solicitarle a los compañeros que se quedaron en casa o unos cuantos que se dispusieron a trabajar. Pero ya sabemos de qué bando son y de dónde vienen. Yo insto y pido desde ya disculpas al pueblo de Retauleu por esto que no pueden caminar rápido que tal vez esto que el otro. Pero lamentablemente en nuestro país hasta que no se llegamos a medidas de hecho se nos escucha. ¡Gracias!